A pocos días para conocer las nuevas dignidades y autoridades a nivel nacional, el CNE, a través de su vocero Santiago Vallejo, explicó el método para la adjudicación de escaños para presidente y vicepresidente de la República, asambleístas provinciales y nacionales, mecanismos establecidos a través del Código de la Democracia. El Código de la Democracia, en su artículo 164, establece el método de asignación de escaños para los asambleístas provinciales. En este sentido, el Código menciona de que se tomará en cuenta los cocientes mayores mediante la aplicación de la fórmula de divisores continuos. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué se aplica el método dentro de la teoría política conocido como el método de Hunt? El sistema de Hunt es un método de promedio mayor para asignar escaños en sistemas de representación proporcional por listas electorales. Los sistemas de representación proporcional intentan asignar los escaños a las listas de manera proporcional al número de votos recibidos. Que de la votación obtenida de cada uno de los candidatos, sin diferenciar los votos de lista de entrelista, se dividirán para los divisores continuos. Es decir que, la lista que obtenga la mayor votación, se la dividirá para 1, 2, 3 y 4, correspondientemente para los asambleístas provinciales. Y en ese sentido, se asignará el escaño para la lista. Una vez que se tiene asignado el escaño para la lista correspondiente, quien ocupa el lugar es el candidato más votado de la lista que ha sido asignada como tal. Según explica Vallejo, para la adjudicación de puestos para asambleístas nacionales, se tomará en cuenta el método de Webster, técnica de promedio mayor que se caracteriza por dividir a través de distintos divisores los totales de los votos obtenidos por los distintos partidos, produciéndose secuencias de cocientes decrecientes para cada partido y asignándose los escaños a los promedios más altos. Para los asambleístas nacionales, divide el número total de votos por la lista, dividido para 1, 3, 5 y 7, consecuentemente. Recordando que la integración de la Asamblea Nacional se lo realiza por 15 asambleístas de carácter nacional, dos asambleístas elegidos por cada provincia. En el caso de presidente y vicepresidente de la República, serán elegidos por la mayoría absoluta de votos válidos, o si obtiene el 40% de votos, con una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales al segundo candidato. Si no se cumplen esos presupuestos, se convocará a una segunda vuelta electoral, en el cual participarán los dos candidatos más votados, y en la segunda vuelta electoral únicamente valdrán la mitad más uno de los votos válidos. 398.244 habitantes corresponden a la provincia de Imbabura. De ellos, 360.041 ciudadanos ejercerán su derecho al voto. Según el cronograma electoral, el 10 de febrero se realizará un simulacro de voto en casa, entre otros eventos, que detalló el director provincial del CNE en Imbabura. Con el rutero establecido para el efecto y con el acompañamiento de la Policía Nacional del Ecuador. Recordar que iniciaremos ya con la votación de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, el día 16 de febrero del 2017. Con imágenes de Galo Vinuesa, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.